CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P2119 Control del accionador del cuerpo del acelerador Rango Funcionamiento El sistema de control del actuador del acelerador es controlado por el módulo de control del tren de potencia, para que el ángulo de apertura de la válvula del acelerador sea el adecuado según las condiciones de conducción. Para lograr esto se utiliza el sensor de posición del acelerador, TPS, el cual va montado en el cuerpo del acelerador y detecta el ángulo de apertura de la válvula de mariposa y envía esa información al PCM. Luego el PCM se encarga de comandar el motor del acelerador. Cuando se establece el código P2119, es debido a que el PCM ha encontrado un incorrecto funcionamiento en el sistema TAC. Síntomas del código de falla P2119 Luz 1000, lámpara de mal funcionamiento encendida El motor no arranca La respuesta del acelerador es poca o nula Una excesiva cantidad de humo es expulsada por el escape Menor rendimiento del combustible Causas del código OBD2 P2119 Quizás el cuerpo del acelerador tiene desperfectos Puede que la placa del acelerador tenga elementos que lo obstruyan El sensor de posición del acelerador podría tener daños El motor de control del accionador del acelerador podría encontrarse defectuoso Los componentes eléctricos, tales como cables o conectores, podrían tener deficiencias Posibles soluciones del código P2119 Consulta los boletines de servicio técnico, TSB, disponibles para tu vehículo Inspecciona los cables y conectores que guarden relación con el sistema Debes reparar o reemplazar los cables quemados o desgastados Además, presta atención a los terminales de los conectores, ya que podrían estar corroídos Repara o reemplaza según sea necesario Revisa la placa del acelerador Toma en cuenta que la misma debe girar si el interruptor de encendido está apagado Limpia la placa si es necesario Comprueba que la resistencia del motor de control del accionador del acelerador Sea la indicada por el fabricante del vehículo Realiza las respectivas reparaciones o reemplaza el motor o el cuerpo del acelerador si hay inconsistencias Cambia el sensor de posición del acelerador Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC Si tienes alguna duda o sugerencia déjanos su comentario Para más información ingresa en códigos DTC.com 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 DTC.com